1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pues bueno, pues bueno Esta canción es para bailarse Para bailarse y pegarse el bailoteo Porque esta canción tiene cacho beats para bailar Y el tema también es cojonudo Que la canción se llama Pampa, Pampa, Pampa Se llama Pampa Porque en esta vida Cada uno ve tías Tías que están sabrosas Y hay algunas que son tan sabrosas Que te las quieres estampar Que te las quieres estampar Esas tías Porque están tan bonitas Están tan bonitas Que se te va la pelota Se te va la pelota Te quieres estampar Esto te quiere estampar Aquello tiene muchas cosas bonitas Esa tía Porque queremos estamparla Es tan bonita Que no la comemos Tampamos entera Y da igual por donde se empieza Empezamos con los pies Eso no los tampamos Esas cacho piernas sabrosas Esas no las estampamos Esa tía tiene un cacho trasero Que está de rechupete Hay que hacer cosas con ese trasero De rechupete que no la queremos estampar Esa tía Esta canción se llama rampar Rampar, rampar, rampar Porque las tías que están tan cojonutas Están tan sexy Están tan sabrosas Y tan ricas Una delicia Una delicia Esas tías son una delicia Y no las queremos estampar Esas tías Cada una guapa Cada una tiene su riqueza de belleza Esa tía que veo en la discoteca Y se pone a bailar Y mueve, y mueve ese trasero Ese trasero de rechupete Pues bueno Con esa tía Esa que no la queremos estampar Esa tía Es cojonuda Tiene un trasero Que es de rechupete Que nos queremos estampar Nos queremos estampar Ese trasero Ese trasero bonito Que tiene la tía Esa nena Es de maravillas Y me la quiero estampar Y me la quiero estampar Echale, échale, échale un vistazo Que está tan rica Que te la quieres estampar Está tan rica Que cara más guapa Que pelo más bonito Que cacho pecho Que trasero Que cacho piernas Que cacho pies y manos Esa tía me gusta un montón Y quiero estampármela Cuántas veces en la vida Vimos una tía Que no la queremos estampar Esas tías Están cojonudas Están muy guapas Están tan guapas Y deliciosas Nos viene, nos viene El sabor de ella Porque no la estampamos Estamos en la pista Nos damos un paso Pa'lante, pa'lrás Un paso, pa'l lado A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Y no lo pasamos bien Estas tías Hay muchas Y algunas Que son tan deliciosas No las queremos tapar Las vemos Están tan guapas Y cojonudas No sé, no sé lo que pase aquí No sé, no sé lo que pase aquí Pero tiene cacho trasero Esa tía tiene cacho trasero Tiene un cacho techo de maravilla Y tiene un cacho techo de maravilla Y vaya figura que tiene la tía Es tan rica Es tan deliciosa Como se llama esta canción Tampar, 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 tampar Estas tías están de maravilla Y algunas no las queremos tampar Así se llama esta canción Se llama tampar, tampar Sí, sí, sí Tampar la tía Porque es tan guapa Tan deliciosa Sí, sí, sí Yo soy Yo soy DJ Martínez Yo soy DJ Martínez Y aquí vivo en Frankfurt Eso es Alemania Y aquí está el equipo de fútbol Que no lo conocen muchos Pero de aquí para adelante Lo van a conocer Porque yo y todos somos Aquí de la Aintra De Frankfurt Yo soy DJ Martínez Y esta canción Se llama tampar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!